Te guste, 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 bolero 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 Júramelo, júramelo que no Caracoles, caracoles Las mujeres están contentas Se gritan alborotadas Ya llegó Suste y bolero Para darles una bailada Con mi tanga rojo pasión Me voy a bailar cachondo La que quiera besos y amor Le voy a cumplir su antojo Así gritan las chamacas Me gritan alborotadas Porque las pongo nerviosas Si les enseño mi tanga Así gritan las chamacas Me gritan alborotadas Porque las pongo nerviosas Si les enseño mis nachas No sombra, no sombra No se lo quites Júramelo, júramelo que no Las mujeres están contentas Ya gritan alborotadas Ya llegó Suste y bolero Para darles una bailada Con mi tanga rojo pasión Les voy a bailar cachondo La que quiera besos y amor La que quiera besos y amor Le voy a cumplir su antojo No sombra, no sombra Así gritan las chamacas No sombra, no sombra Me gritan alborotadas Porque las pongo nerviosas Porque las pongo nerviosas Si les enseño mi tanga No sombra, no sombra No sombra, no sombra No sombra, no sombra Así gritan las chamacas No sombra, no sombra Me gritan alborotadas No sombra, no sombra Si les enseño mi tanga No sombra, no sombra Si les enseño mis nachas No sombra, no sombra Así gritan las chamacas No sombra, no sombra Me gritan alborotadas Me gritan alborotadas No sombra, no sombra Si les enseño mi tanga Si les enseño mis nachas Si les enseño mis nachas Con sabor, con sabor Júramelo, júramelo Es que no No sombra, no sombra No sombra, no sombra No sombra, no sombra No sombra No sombra No sombra No sombra No sombra No sombra